Tal y como hemos mencionado al inicio del programa, Íñigo, ahora tenemos nuestra sección habitual, pero es la primera de la temporada con nuestro queridísimo experto. Y sí, le vamos a llamar experto porque si a nosotros nos llaman prensa especializada en videojuegos, yo a este señor le puedo llamar experto porque lo es. Perdón, voy a romper la cuarta. Vas a romper la cuarta. Ha sido muy evidente que de repente ha aparecido... Ha spawneado un palo. Podemos teleportear palos al estudio, entonces somos capaces de ello. Hace chas y aparece a tu lado. Pues es exactamente lo que ha pasado. He hecho chas y ha aparecido a mi lado. Me gusta que hagas esa referencia porque viene muy al caso de la sección retro porque esa es una canción muy retro. ¿Sí? Sí. ¿Las canciones también son retro? Sí, claro. ¡Ostras! Claro, obviamente. Bueno, pues ya que hablamos de retro y de canciones retro y de si las canciones pueden ser retro o no, ¿quién mejor para explicárnoslo que el experto en retro? Sergio, buenas tardes. Hola, Gaisca. Pero nada, yo de experto tengo poco. Bueno, a nosotros nos llaman empresa especialista de videojuegos, Sergio. Tú eres el experto en retro. Sí, sí. Tú eres el experto en retro. ¿Qué tal las vacaciones? El sótano estaba calentito. Bien, bien, todo perfecto. Me ha costado salir, ¿eh? He estado tres meses ahí metido con humedad. En plan a editar estos viejos que tenéis por ahí. Ya he salido. Ya he salido y encima he cogido un tesoro. ¡Ojo! ¡Ojo! El Oscar Digital no maltrata a sus colaboradores. No, no, por favor, no. O sea, las coñas están ahí, pero no. Bueno. Sergio, ya que nos dices que has traído un tesoro, ¿qué nos has traído? Además, es que me acordé por un comentario que hiciste la temporada pasada, que dijiste algo así como, me encantan los juegos de disquete, o me encantan los juegos en disquete. Sí. Y entonces, en casa, dije, ¿cuál es el juego de los que tengo que más disquetes tiene? Entonces, casualidad... ¿Juego que más disquetes tiene? El juego es... ¡Miquel, ven aquí! El Monkey Island 2. ¡Miquel, ven aquí! Que, para mucha gente, no necesita presentación, pero cuando te deje ahora mismo que abras la caja, para que observes la gran cantidad de disquetes que trae en su interior... Procede a abrirla, por favor. ¡En nuestra nueva cámara! ¡Claro que sí! Vamos a ver el ángulo, Ñigo, ¿en qué ángulo está esto? Espera, espera. Estamos, estamos... Esto es un jornal... Es complicado, ¿vale? Es complicado. Esto es un jornal increíble. Es la primera vez en esta temporada en la que hacemos esto, es complicado. Vale. ¡Bien! ¡No se ve! ¡No se ve! Ha vuelto, se ha ido, ha vuelto. Ha muerto, ha muerto. Ahora. Ahora. Ahí está Monkey Island 2. No, no, no. Le he abierto y ha muerto brutalmente. Un intento un poco... Bueno. Lo pondremos mejor en un futuro, no os preocupéis. Bien. Monkey Island 2, Lechax Revenge. ¡Miquel, ven aquí! Miquel tiene que venir a ver esto. O sea... Miquel no va a aparecer por este estudio ni de coño. Esto está siendo muy poco radiofónico. Cuéntanos, Sergio. No, os cuento, os cuento. Bueno, la versión que os he traído del Monkey Island 2 es la del ordenador Amiga, que en algún momento hablaremos quizá de ese ordenador, porque antes de los PC, digamos, antes de que los PCs... Si escucháis ruiditos, soy yo cogiendo disquetes. Antes de que los PCs asumieran su reinado, que dura hasta nuestros días, el Amiga vino a, digamos, a una época maravillosa que fue entre el 85 y el 92, cuando los mejores juegos salían para Amiga. Y qué pasó, pues que el Monkey Island 2, mientras que en PC son 5 discos, en Amiga, pues Gaisca, que los está mirando... Y ordenándolos. Ya nos dirá cuántos tiene. Pero bueno, para que os hagáis una idea, el Monkey Island 2 fue el Monkey Island 1 llevado a cotas superiores, ¿no? Porque ya los gráficos, por ejemplo, de todos los fondos eran fondos digitalizados, que luego posteriormente fueron escaneados y pasados ya a la resolución VGA. Luego también debutó con un sistema único hasta ese momento en el mundo de sonido, que se llamaba E-Muse, que lo que hacía ese sistema era, depende de la acción que estuviera sucediendo en la pantalla, automáticamente las canciones, de alguna forma, se transformaban unas en otras. Sí. Dando... Ya está Gaisca ahí, dando cuenta de todos los disquetes. Once disquetes. Once. Del 1 al 11 y el Indiana Jones 2, que se te ha colado por aquí. Ah, sí, ese se te ha colado. Sí, porque no tengo la caja ni tengo nada. Once disquetes. Once trast... ¿Qué es esto? ¿Pero qué haces con esto? ¿Metes uno, lo lees, lo sacas y metes otro? En esa época, pues, te puedes imaginar lo tedioso que era jugar a estos juegos. O sea, quiero entender que es... O sea, por cómo he escuchado y demás en anteriores, incluso en anteriores juegos y demás que nos has traído, creo recordar que, claro, tú metías uno y tú juegas esto a un punto determinado en el que el propio juego te dice, oye, saca esto y mete el otro. O sea, no es meto uno, lo carga RAM, lo saco y meto otro, porque la RAM no da para tanto. O sea, no teníais 16 gigas de RAM en aquel entonces. Ni siquiera ese ordenador tenía disco duro como tal. Tía, para que os hagáis la idea, cada uno de estos trastos tiene un mega de capacidad y tiene bastante sentido teniendo en cuenta que, tal y como pone en la carátula, yo don especificaciones que están aquí abajo, aquí abajo están las specs, como estáis viendo ya ahí. Esas son las del ordenador, amiga. Claro. Pero luego te voy a contar una cosa que no estás viendo, pero tiene su enjundia. Ahora me cuentas. En las specs te pone Amiga 500, 1000, 2000, 2500 o 3000. ¿Cuántos modelos de Amiga hay? No tengo ni idea. Y requiere efectivamente un mega de RAM, lo cual tiene bastante sentido teniendo en cuenta que los disquetes son de un mega. De todas maneras, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor no me puedes contestar. Yo doy por eso que sí, porque para algo ser experto en retro. Bueno, Sergio, ¿qué es? Tú cuando metes el disquete en el ordenador, en Amiga en este caso, ¿te carga todos los datos de este disquete en RAM o lo corre directamente desde aquí? No, no, no. Lo va haciendo copias. Va haciendo copias a RAM. Vale. Sí, sí, sí. Tiene mucho más sentido. Sí, porque de hecho, el ordenador en su forma más normal, como te lo vendían en las tiendas, tenía 512K de memoria. No tenías ni siquiera el mega que pide el juego. Entonces la gente tenía que comprar expansiones de memoria. De RAM. Eso es. Pues como hoy en día compras RAM y le pones RAM. Eso es. Lo que pasa es que, claro, el ordenador base no tenía para correr esos juegos. Sí que es cierto que ya para el 90-91, cuando este juego salió, que es el 91, la gente más o menos ya suele tener expansiones de RAM. Y luego, bueno, como estaba comentando, pues al final este juego, como puedes ver, era mucho más largo que el primero, mucho mejor dibujado. Digamos que el protagonista ya presentaba un aspecto más adulto, porque tenía la barba, o sea, estaba todo mejor hecho. Pero hay gente que al final no le gusta. No vamos a hablar del final, porque me gustaría que en alguna ocasión lo jugaras. Pero sí que es cierto que parece que al final hicieron una cosa extraña, que no es ni un final ni bueno ni malo, sino que es una cosa rara. Y nada, lo he traído primero por eso, porque es de los juegos que más disquetes hay y para que se hagan una idea de nuestros oyentes de lo tedioso que era jugar a estos juegos. Estoy mirando yo lo de las expansiones de RAM, por echarle un ojo básicamente, y estoy viendo que efectivamente lo que es una expansión de RAM, para que os hagáis a la idea, a día de hoy la RAM es una plaquita alargada que tiene abajo el propio conector de la memoria RAM, depende de la versión que sea, lo enchufas en una bahía y funciona automáticamente. Vale, pues en este caso la RAM eran los mismos chipecitos que tiene hoy en día la RAM para la gente que dice, no, pero mi RAM no sé cómo funciona porque tiene lucecitas. Si le quitas el disipador ese que tiene encima, tienes chips en una placa. Es exactamente lo mismo. Pues los chipecitos de RAM, los más antiguos, que venían con las patitas hacia los lados, como las antiguas CPUs, un Intel 8085 y ese tipo de cosas, en una plaquita, y la plaquita tiene al lado un conector de puntitos, como puede ser el conector de 24 pines de ATX de una placa base. No exactamente, entiéndeme, es muy diferente, pero para que se hagan la idea, o sea, es una placa que va aparte, que tú la encajas, no sé en dónde, en el ordenador, Debajo del ordenador tenía una especie de bahía, que le quitabas un tornillito y ya... Y lo metías ahí directamente, pues metías en la placa y claro, por cables, pues la enchufas arriba. Está muy curioso. He visto que hay expansiones de hasta 2 megas, que me parecen como JOS, pero está muy, muy curioso. Y bueno, luego pues a nivel de contenido es un poco como el primero, ¿no? Tenían la rueda esa, hay una rueda que es el Anticopy. Que también nos la enseñaste copiadísima en el primero, pero sí. Es muy parecida. Ahí está. Sí. Sí, es verdad, enseñé esa rueda, porque en el primero yo metía la rueda del 2, la copia. Tenía, o sea, en el primero tenía mi juego original, pero luego tenía una fotocopia del 2. Y te da las... En este caso pone, y os leo literalmente, ruleta de proporciones de ingredientes vudú. Entonces... Sí, la otra era juntar las cabezas de un pirata y te decía, ¿en qué año murió este pirata? En la isla de Barbados. Y este era, pues, mi ingrediente es vudú. Sí que... O sea, entiendo que son datos que tenías que meterle al juego para que te permitiese jugar. Eso es. Claro, para que la gente no se lo coquiera. Claro, esto me estás hablando que es del 91. Uno, sí. Voy a hacer una pregunta muy absurda y me van a querer matar. ¿Internet es del 90 ahí? ¿Internet es de... ¿Internet es de antes? No, bueno, sí, pero hasta el 95, 96... Los navegadores, las webs son del 99, creo. Las tres W creo que son del 99. ¿Puede ser? No, es algo anterior. Vamos a buscar la... Del 90. Lo que es la web se desarrolló entre mayo del 89 y diciembre de 1990. Claro, entonces era como... Eso es la web. Claro. La web es una cosa... Pero no el acceso a la web. Dentro de internet. Claro. Que internet es interconexión de redes. Claro. Entonces, o sea, tú no podías irte a Reddit, para la gente que no entienda esto. No podías irte a Reddit y buscar, oye, ¿el código de esto cuál es? Y que un random te lo dije. Tenías que tener a tu amigo que había fotocopiado las ruedas, de alguien que había roto la rueda. Que claro, si tú te compras el juego original, entiendo que te fastidiaría reventar eso para hacer fotocopias y que tus amigos jueguen por la patilla. Claro. Entonces, pero bueno, no sé. A mí, ya te digo, no me acuerdo ni cómo me llegó el juego de ordenador, la versión de PC. Curioso. Y luego, sí que es cierto, pues si habéis estado atentos, he dicho que la Amiga más o menos duró hasta el 92 o así, 92, 93. Entonces, ¿qué pasó? Este juego es del 91. Y entonces alguien dirá, bueno, pues si estaba ya en esas últimas coletazos, pues ¿cuántas copias venderían de esto, no? Pues efectivamente la versión de Amiga ha vendido muchas menos copias que la de ordenador. ¿Y por qué lo sé? Porque si te fijas, la caja del de Amiga es la caja de la versión de PC. Ajá. Lo que pasa es que le han hecho, pues, un modín. Si te fijas bien... Es que el concepto juegos en cajas, tío. ¿Qué es esto? Bueno, pues... ¿Qué es esto? Si te fijas bien, la pegatina que has leído, las especificaciones, debajo de esa pegatina viene impresa sobre la propia caja las especificaciones de la versión de ordenador. Las de PC. Sí, de hecho estoy viendo que hay una tablita. De hecho, os voy a enseñar, a ver si puedo la esquinita. Estáis viendo que ahí la esquina está un poquito rota ahí arriba. Y debajo hay otra tabla. Otra tabla. Muy misteriosa. Claro. Hay otra tabla. Y si te fijas, también tiene un código de barras aquí debajo. Sí. Lo puedes enseñar a la cámara. Que el código de barras era el código original de PC. Lo que pasa es que delante habían puesto otro para, digamos, que luego en los grandes almacenes, en el corte inglés, pues supieran que esta era la versión de Amiga. Madre. Con lo cual, hicieron solo una tirada de cajas que de la versión de ordenador. La versión de Amiga, pues, como ya hemos visto en alguna otra ocasión, nuestros amigos de Herbe, que los disquetes los cogían, pues eso. Vaya. Estilo de Herbe. Final Fantasy, con sus cuatro discos. Bueno. En otra ocasión ya traeré otra cosa, que hay más discos todavía. Más cosas. Cosas con más disquetes y más discos. Que a veces era lo que molaba. Y más contenido. Ostras, es que el concepto andar sacando, metiendo, sacando. Uff. Tela. Sí, no. Ahora mismo... Si tengo gente... Si le damos esto, se acabaría... Bueno. Y luego, encima, tampoco hemos dicho que los disquetes normalmente se estropeaban bastante más fácil que un CD-ROM. Sí, claro. Con lo cual, era muy fácil que tuvieras 11 disquetes, de los cuales igual uno fallaba. Y... Y jodiste. Y en cualquier momento, pues podía... Yo creo que sí que tengo, de hecho, un dilema. Y nos sentaremos a hablar tranquilamente en una mesa redonda en algún momento. Tengo ya ideas. Tengo ya ideas, Sergio, no te preocupes. Chán, chán, chán. Pero nos sentaremos en algún momento a hablar en una mesa redonda sobre el tema del formato físico. Porque yo soy alto consumidor de formato físico. A mí me encanta el formato físico. Pero yo he escuchado a gente decirme, no, no, yo los juegos para la Switch los prefiero en digital, porque si los cojo en físico, tengo que levantarme del sofá a cambiar el cartucho. Ay, por Dios. Yo eso se lo he escuchado a gente. Yo, que soy don... Tío, mira el Animal Crossing, ¿sabes? En un cartuchito súper mono. ¿Sabes lo que puede pasar, no? Con eso. La primera es que, por ejemplo, hoy he leído que Indiana Jones ahora ha desaparecido de las plataformas de... Creo que estaba en Disney+. Lo han quitado de Disney+. ¿Has leído que la Play 5 Pro es all digital y cuesta 800 pavos? Y que tiene un CD, ¿no? Un lector va a tener externo, ¿no? Sí. El lector externo te lo compras. Porque el lector externo realmente salió cuando salió la PlayStation 5 Slim, que salió una versión con lector y otra sin lector. Pero podías convertirla en con lector comprando el lector. Entonces salió el lector aparte. El lector aparte ya existía. Desde hace tiempo. Y han dicho, pues la Play 5 Pro es all digital. 800 pavos. Más 120 de lector, más 30 de stand vertical, porque tampoco te lo dan. 950 euros por una consola. Bueno, ya compramos un ordenador. Estoy totalmente de acuerdo. Pero vamos, a lo que te voy muchas veces es de eso. Porque, mira, me ha pasado con un juego de la Switch, aunque esto es un poco off topic. Y compré el otro día un juego de la Switch, que era una especie de remake de un juego antiguo de la Nintendo. ¿Qué juego? ¿Cómo se llama? Es que se llama Blue Shadow en NES, en Nintendo. Y aquí se llama... No sé qué, Off Shadow Ninja. Me quiere sonar. Sí, ha salido hace poco. Reborn of Shadow Ninja, creo que es. Bueno, pues ese juego, si lo metes, si no tienes conexión a internet, el juego está en completo japonés. ¡Oh, hostia! Entonces, si te bajas el parche ya, está en inglés, que me parece muy bien. Pero bueno, eso es a lo que te voy, que muchas veces... Estos juegos, por ejemplo, los juegos estos que traigo yo, al menos te asegurabas de que lo que hay es lo que es. Es lo que tienes, efectivamente. Y no hace falta ni parches ni nada. Alguna vez hemos comentado en la asociación, que en Retroluscal, por ejemplo, que qué va a pasar dentro de unos años cuando no haya servidores y no haya muchas veces juegos de Play 4, que igual tienes el disco, pero no tienes luego el parche. El de Crew 1 ya ha desaparecido porque no hay servidores. El de Crew 1 de Ubisoft ya ha desaparecido porque no hay servidores. Y es que si no hay parches también vas a tener juegos rotos. Entonces, de cara... Pero con esto, ¿qué hacías también? Porque claro, si por lo que sea había un bug en el juego, te lo comías. Hablaremos en otra ocasión de eso, porque hubo muchas cosas por parte de las compañeras. Hablaremos sobre ello. Pero ahora sí, se nos está yendo el tiempo. Tenemos muchos temas pendientes. Vamos a ir apuntando para hacer una mesa redonda un día, un especial de algún tipo. Pero en cualquier caso, Sergio, como siempre, muchas gracias por traernos la primera recomendación de la temporada, de la temporada 6, otra temporada más con Sergio. El próximo mes, si igual no hay tanta sorpresa, pero... Bueno, ya veremos. Siempre dice eso y luego siempre aparece con cosas. Así que nos quedamos con Monkey Island 2. Sergio, háblanos así brevemente de tu libro. De la hora retrona, que estamos en proceso de volver a... Volvimos para la Euskal, para el Euskal Encounter. Y estamos en proceso de ajustar cuatro cosillas y volver a grabar al menos una vez al mes. Así que, si Dios quiere, quizá para Halloween haya algo. ¡Ojo! Ya os está diciendo cositas. Además, en esta santa casa nos ponen también por ahí, en la programación. Por lo que sea, ¿no? Por lo que sea. Sí, sí, por ahí estáis. Pues nada, nos escuchamos en las ondas que se diría en el 2002, Sergio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. En el 2002.